...de trabajar un tema de estreno, ha llegado el momento, nada más y nada menos, de recordar algo de la música sabrosa y ese tema se lo voy a dedicar muy inesencial para todos aquellos chamacos que nada más y nada menos ya ha nacido en la generación cuando salió el grupo Los Mijes y bueno, el día de hoy nos ha llegado un tema de estreno, nos ha llegado nada más y nada menos algo de la música de Chicho Mijes, por supuesto nada más y nada más para la gente que esta noche está presente de lo nuevo, nuevo del grupo Mijes, vamos agarrando pareja porque ese tema, dedícaselo a tu amiga, a tu novia, a tu esposa se llama y se titula, eres mi niña, el grupo Mijes, Mijes, ¡Upa! ¡Ah, pero qué bonito inicia, qué bonito inicia! Porque eres mi niña, el grupo Mijes, 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 ¡Upa! Mijes, 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 Mijes... La trompa camotera, San Andréa Uitralpa, Saútla, Puebla ¡Andréa! ¡Toda la tercia loca presente hoy! ¡Luc y Nenas! ¡Para Nena! ¡Apuera, afuera, afuera, afuera! ¡Siempre llev stands hot! Eres mi niña, la razón más importante que a mi vida la haces por tan diferente Tengo tus besos, tus caras Puedo hacer mi mente, quiero estar contigo Para siempre Y que me ames, y que me ames Y que me ames Puedo hacer mi mente Buen amor, llevallero Dani es el famoso El famoso cuscuz Llevallazo perro Quiero estar contigo Para siempre Para siempre tener tu cariño Lo nuevo, nuevo de Armando Morales Lo nuevo, nuevo de Armando Morales El sabor de la cumbia Miquel, Miquel ¡Upa! Venga, saludo perro Para el famoso actriz Esa noche Cervantes El caballero de El famoso daliniño Se ha acompañado al movimiento llamado Que va a caer, que va a caer Ese vampiro, Miss Y es la razón más importante que mi vida la hace tan diferente Van a la instrucción SMA El rey de la buena Que quiero estar contigo Chabelo y el famoso Pingo Y que me ames Y que me ames Y que me ames Y que me ames El club baila conmigo Hijos caramelo y el rey de la buena Todos los reyes en el estilo enmascarados Toda Valdermanía Records El famoso cross El famoso terror De que mi vida la hace tan diferente Tengo tus besos, tus caricias bien grabadas en mi mundo Póngale sabor Para siempre Y que me ames Y que me ames Y que me ames Póngale el mismo esa noche Póngale el mismo esa noche Todos los llamalleros UPA Y sus dos angelitos Jerem y Diego Esto es El sabor de la cumbia mexicana Mijer Mijer UPA Póngale sabor El club baila conmigo Todos los objetos bonsai Ayer se vieron con nosotros Allá con Cotitlán ¡Ven los ojos! ¡Ven! ¡Nillos, niños indestructibles! ¡Bandy Batenko! ¡El famoso Ismael! ¡Eres tú! ¡Meme Yomas! ¡Luis y Beto! ¡El famoso cachorro! ¡Y oye! ¡Hoy y siempre! ¡Tengo tu cariño y grabadas en mi corazón! ¡Machita! Para siempre Y que me ames Y que me ames Y que me ames ¡Machitos al 99! ¡Chicas huepa! ¡Ven y el famoso Churros! ¡Amor! 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 ¡Ándele cachila! ¡No! Armando Morales Maricón y Mayeros y Michoamangos famosísimos que ¡Va! ¡Chemaya! ¡Chemaya!